Feliz Día de los Padres Muchas gracias Bueno, y si obvio Si Padre no está Y bueno No, pero En la nubecita, en el cielo Digo cielo porque siempre fue un hombre tan bueno Que nos inculcó Todos los valores que tú tienes Los valores, el amor, a ser firmes Una cosa es No sé Como los criastos Yo firme Y si había que dar un varillazo por el lado Las costillas lo daban Lo cruzaban Justificado Porque con eso corregía Muy bien, y salieron derechitos Dirá, por lo menos Bueno, uno me salió artista Pobre que Pinta cuadros y fue a la facultad De arte Que yo digo ¿Por qué le ponen facultad? ¿No? Si van a rogarse y a pintar No No, no digas Ahí faltó un varillazo No, no, hay un varillazo por las costillas Un desastre Y la novia que bueno Hablando de depilarse Vos la ves y tiene el ovejador No, no, no No, no No, no Menos mal que a ninguno le salió periodista Porque eso sí que Mirá Yo creo Que hoy Los periodistas La peor desgracia del mundo No Por eso le digo Sí, te inventan todo Bueno, no sabes a qué creerle Por eso yo veo crónica Claro Yo veo crónica Lo bien que ha Sí, lo bien que ha Está bien Y te muestran la sangre como es Claro Y todavía las vísceras Y puede ser que hasta esté calentito el fiambre Pero Pero Llegan al accidente Y llegan al choque O que han degollado a alguien Están en el momento Y da gusto verlo Claro Da gusto verlo Así que bueno Estoy Por eso mismo digo Qué linda la Argentina Pero no todas Igual Por partes, ¿no? Porque hay cosas que son terribles Terribles, 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 terribles Hay gente con mucha necesidad Maldán, sí Se tildó Con mucha qué Se tildó Con mucha necesidad Ah, mucha necesidad Claro, mirá El Arturo Notragercio Notragercio El Arturo Notragercio El de la Paquita Notragercio Bueno, ella fue ahí Se le cayó Una bolsa de cal Y justo estaba cantando En un coro Y le entró Y se asfixió Era caliva Era así Se desintegró Por adentro Una Paquita Pobrecita Que empadezcanse En Barzamarra Bueno La tiran en el comedor En el hotel La durita Le han sacado utilidad Durita la mecedora Le han sacado utilidad Por lo menos Y con los ojos fijos Cuando va a la casa De vidrio le pusieron Sí, sí, sí Bueno No sé De la familia Notragercio Una vida Un libertinaje Igual Pobre hombre Una Era crápula Crápula Prácticamente crápula Estaba, bueno Desesperado Y Invocó al diablo Al fin de venderle el alma No ¡Sí! ¡Te digo que esto pasó! ¡No! Digo Venderle el alma Lo poco que le quedaba Porque era terrible Ni alma tenía ¿Vos te acordás de él? Vagamente Cuando era chica Y Se le apareció El demonio El demonio ¿Le vino a cobrar? Creer O reventar Gabriel, eh En el territorio De la Salamanca Dicen que se aparecía Acá al oeste De la ciudad Bueno Déjame hablar Déjame hablar Bueno Y Dice ¿Es verdad que sos El maligno? Pero es Sí, soy yo El maligno Oye Si lo sos A ver Dice Cámbiame ese árbol allá Que lo demuestre Demostrarlo Claro ¿Qué tal? Y el Lo se fue Hizo Ay Y el árbol Se morbió De acá A 224 metros Terrible Tremendo 224 metros 224 metros Contado a Estadímetro No Y Y Y Y Y triple decímetro Sí Ve esa casa Del IPD Ah Transformaron Chalet Ah Ajá No Terrible ¿Y lo hizo El maligno? Lo sufero Y le daba bola Que es lo raro ¿No? Y La transformó La casa Dice Mierda A ver Ahora Cámbiame de presidente Que tenemos Nunca Dijo entonces Vivo la libertad Carajo El demonio Con mi hermano No se metan Mierda Que terrible Terrible Historias que pasan Terrible Muy linda historia